¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal, en RebusX. Estamos en el mapa de, creo que era, el mapa de banco, jugando con Valkyria. ¡Ojo Valkyria! La mejor Valkyria de este país. Yo no quiero decir nada y lo digo todo. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer, amigos. ¡Ay, que me muero! Vamos a ir a reforzar las trampillas. Y vamos a ver qué podemos hacer. Mira, pues esta no, porque quiere que... quiere tenerla abierta. Así que nada, pues la dejamos abierta. Y este señor quiere reforzar a esta. Bueno, el Yagra es reforzando trampillas. ¡Vaya exhibición! Bueno, esto es increíble. Vamos a ver qué pasa, vea, va. Vamos a ver de caña, mío. Ya sabéis que un like, una suscripción, se agradece muchísimo. Tengo aquí un dron fuera de este dron. Perfecto. Y nos va para abajo, que hay que colocar cámaras. De hecho, vamos a poner una cámara por aquí. Y ya tenemos una cámara en open area, amigos. ¿Habéis visto la cámara? Bueno, esa es la mejor Valkyria de España. Que os decía. Bueno, vamos a colocar otra cámara aquí. ¿Podré colocar una cámara aquí abajo? Tipo... Es que vaya cámaras de mierda por el mundo, tío. Es que vaya cámaras de mierda por el mundo, tío. Es que soy una completa desgracia. ¡Ojo con servidores! Quiero poner otra en servidores. Quiero poner otra en servidores. Vamos a verla aquí. Bueno. Perfecto. Yo creo que no le han hecho ningún cambio. Vale, quería, ¿verdad, gente? Tipo, las cámaras son... Se me ha parecido ver el color diferente, la verdad. Están buceando servidores. Ojo. Vale. Vamos a ir, amigos. Ojo trampilla, ¿eh? Ojo trampilla. Que a esta peña... Le gusta lo que le encanta. Y tienen... Y tienen gridlock, digo yo. Tienen finca. Eh... Finca, soy. Tienen finca todo el yagro. Se ha ido un poco... Oh, ¿cómo? Está buceando aquí. Tenemos un tío aquí abajo que nos va a matar. Claro, es que tenemos un tío en garaje y otro en bárbaro, amigo. Es que me cago en mi puta madre, tú. Tío. De verdad. ¿Por qué voy a ayudar al yagre, gente? Es que no... De verdad. Es que me pasa por ser buena persona. Ojo dos, dos. ¿Buena? Ese es. Perfecto. Y falta el de garaje, tío. Es que ¿por qué iré, tío? ¿Por qué iré a ayudar al yagre, tío? Me tendría que... Me tendría que haber... Ya, mierda, el pavo. De verdad. ¡Oh! Hostia. Otro cheto más. ¿Pero esto qué es, tú? Vaya barbaridad, tío. Dos esta mañana. Bueno, bueno much. De verdad. ¡Qué absoluta barbaridad, tío. ¡Dios! ¿Cuántos videos de hackers se vienen esta mañana? Se vienen... Bueno, se vienen esta mañana y esta semana. Estoy grabando todo esto el mismo día y ya me he encontrado dos hackers hoy. Bueno, tres creo que me he encontrado esta mañana. Bueno, y tampoco es que haya jugado 15 partidas. Habré jugado menos de 10 incluso. ¡Qué absoluta barbaridad, tío! Y son un ranked, tú. Vaya absoluta locura. Bueno, pues ya sabemos quién es el cheto. Vamos a denunciarlo. Denunciar por trampas. Vamos a bloquearlo. Tío, cómo sabía que me venía por mármol uno y el otro lo estaba escuchando por la esta, tío. Es que lo estaba puto escuchando, la verdad. Bueno, pues nada, chavales. Otro video más. La cosa es... ¿Cuándo publico este video? Porque es que prácticamente todo el contenido de esta semana... Vídeos iniciales, vídeos principales... Van a ser vídeos de putos chetos de mierda, tío. Yo creo que ya este vídeo se va para la semana siguiente. Porque la verdad que... La madre que me parió. Mira, lo han matado ya. Ah, no. ¿Qué cojones? ¿Quién es el cheto? El cheto es el Asflash, este, ¿no? Asflash. Que ha metido un tiro en la cara, eh. Es que no sé quién es el cheto, gente. ¿Es el puto Asflash o quién es? ¿Quién es el cheto? ¿O el X-021 este? El que vaya volando, hermano. ¿Quién es? El Yu. Ah, es verdad. Es verdad. Que el Yu antes era la Azor. Bueno, pues he denunciado al que no tenía que denunciar, chavales. He denunciado al que no tenía que denunciar. Vale, yo creo que sí. Han matado al cheto. Vale, vale. Pues ya está, pues ya está. Eh, tío, vaya puntísima mierda, tío. Vaya puntísima mierda, tío. He denunciado a la persona que no tenía que denunciar. Bueno, increíble, la verdad. Me encanta. Vaya exhibición, la verdad. Vaya exhibición. Bueno. Vamos a ver esto aquí. La mejor escámaras, ¿eh? ¿Habéis visto? Me ha cumplido la gloria. Yo he estado aquí. Al foto, ¿no? Por si hago. Que se ve más que yo, que se. Bueno, no pasa nada. Vamos a ver qué podemos hacer. Si esto al final lo vamos a ganar igual. Si... Supongo que solo uno irá, ¿no? O sí. No sé. No tengo ni idea, la verdad. Pero... Últimamente, en serio. Es una barbaridad lo de los hackers, ¿eh? Ojo que no sea la temporada con más hackers de R6. Lógicamente no, pero... Muy heavy. Ojo. Buena. En verdad, ¿por qué estamos matando? Es que no entiendo por qué. No sé. ¿Matamos? Bueno. Yo estoy matando a todos ya. Es que... No sé. ¿Qué quieres que te diga? Vamos a ganar igual, yo creo. Al final... Al final... Yo qué sé, tío. Mátame, amigo. Tírate. A tu colega lo tienes aquí. No te voy a matar. Tranqui, bro. Tranqui, tranqui. No te voy a matar, bro. Entra y lo anímalo, si quieres. Es que no sé. Es que, claro. Este tipo de situaciones, ¿qué haces? ¿Intentas perder... Tipo, intentas... Eh... Perder la partida con un hacker? Que sabes que va a ser... Imposible. Realmente. Tipo, porque... Hacer perder la partida a un hacker... Lo puedes hacer... Si el hacker está solo. Si el hacker no está solo... Es imposible. ¿Entendéis? Si el hacker está solo... Lo matáis todo el rato... Una persona a él... Y en este caso... Fuerzas a perder la ronda. ¿No? Pero si el hacker... Está con alguien... Ya es imposible. ¿Entendéis? Entonces, sí. Yo creo que vamos a hacer eso. Si el hacker está solo... Eh... Yo creo que... Vamos a matarlo... Y ya está. Y vamos a darle la... La ronda al pavo este. ¿Sabes? Tipo, a los del otro equipo. Y ya está. Yo creo que sí. Yo... Vamos a hacer eso y ya está. La verdad. Porque, claro, ¿qué haces? Cuando tienes un hacker en tu equipo, ¿qué haces? La partida la vas a ganar porque la vas a ganar. Si el hacker quiere ganar la partida, la va a ganar. Pero, claro, si no es un hacker muy tal, lo podéis matar. ¿Cómo? Pues, si está solo... Joder, os ponéis de acuerdo en que cada uno lo vaya matando en todas las rondas. Es que no creo que haya otra forma y otra manera de intentar joder a un hacker. Es que... Joder a un hacker, dime tú, ¿qué haces? No puedes hacer nada, ¿entiendes? Y más cuando te toman en tu equipo. Es que... Ya está. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tipo, lo matamos así uno cada ronda y nos dejamos perder. Y ya está. Está solo, creo, ¿eh? Está solo, la verdad. Es raro, ¿eh? Es la primera vez que me encuentro con un hacker solo, creo. Por lo menos en estos dos días que llevo jugando. La verdad. Tipo... No sé, sinceramente, pero... Es que, claro, te pones a pensarlo y dices, tío... Joder, yo ya que me he metido a jugar una partida normal. Matas al cheto y te pones a jugar 4 vs 5. Es que en realidad está más guapo todavía porque la partida se complica más. Es como lo veo yo, ¿entendéis? Entonces es como que la intenta ganar. Pero, claro, luego piensas, estoy con un puto hacker, pero es que esto no es una ranked, ¿entendéis? Si esto fuese una ranked, pues dices tú, a lo mejor le estamos ayudando al pavo a subir tu rango, a lo que sea. Y... ¿sabes? Aquí en una ranked... Estás para pasártelo bien, ¿sabes? Para jugar de chill y ya está. ¿Sabes? No está para... ¿Sabes? Que tampoco voy a tirarme, ¿eh? ¡Uf! ¡Uy! ¡Qué pena! Le iba a meter one-up. Ese tiro iba muy bien, la verdad. Ese tiro iba perfecto a la cabeza, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! La verdad. ¿Entendéis? Entonces, claro, tío. ¿Qué haríais vosotros, tío? Si te toca un hacker en un on-ranked, ¿qué haces? Don't win, don't win, guys. Don't win, don't win. Why... Why win, guys? What the fuck are you doing? Bueno, es que... Realmente, ¿qué haces en un on-ranked? Si da igual ganar o perder. ¿Entendéis? Ganar o perder da igual, porque en un on-ranked estás, pues eso, para pasar el rato, para pasártelo bien y ya está. Jugar con los colegas y sin más, ¿entendéis? Entonces, no sé, ¿sabes? Es un poco raro, es un poco raro. Sin embargo, en un on-ranked, pues hay más cosas de por medio que el pavo. Si está solo, pues yo qué sé. Simplemente quiere subir rango y... Yo qué sé. Es que ya que un hacker esté solo es raro de cojones, ¿eh? Encontrarte a un hacker solo es raro de cojones. Siempre hay alguien con él que lo esté busteando, que esté subiendo de nivel con él, que esté haciendo cualquier cosa, ¿entendéis? Un hacker solo... La verdad, no se suele ver mucho, pero... No sé, no sé, la verdad, es un poco raro, es un poco raro. Pero como digo, el punto de vista ese de intentar joder a un hacker, yo creo que solo te recuerdo hacerlo en un hacker, porque es que en un hacker, es que... ¿Qué vas a hacer, entendéis? Tipo, si no ganas nada, realmente, tipo... Ganes o pierdes, o pierdas, vas a ganar lo mismo. Prácticamente, ¿entendéis? Entonces, ¿qué haces? Pues no lo sé, la verdad, no lo sé, pero bueno, es un poco... Es un poco rando, la verdad, es un poco rando. Mira dónde se ha subido el pavo, se te hace envergüenza, tú. Madre que lo parió. Ahí está. Míralo, se ha ido solo para allá, ¿sabes? Se ha ido solo para allá, tú. Es que el pavo va cargadísimo, te lo digo. El pavo va muy cargado, tú. Mira, se me ha creado el juego. Antes, esta mañana me ha pasado lo mismo. ¿Y sabes lo que ha pasado luego? Que esto es una craseada, se me ha craseado el juego, ¿vale? Luego, he intentado volver a la partida. Y es como que la partida no existe, ¿vale? Es como que no me da ni la opción de reconectar. De verdad lo digo, ¿eh? Tipo, esto me ha pasado esta mañana ya, porque esta mañana he estado grabando y me he encontrado ya con un hacker que, de hecho, ya lo habéis tenido en el canal cuando estáis viendo este vídeo, que es el hacker del recluta este. Bueno, pues eso me ha pasado exactamente lo mismo. Es que, de hecho, en el vídeo lo enseño, ¿sabes? Se me crasea el puto juego y ya no puedo hacer nada. No puedo hacer nada, no puedo volver a la partida. Entonces, no sé si voy a poder volver a la partida. Si puedo volver, volvemos. Si no, lo dejamos allí. Otro hacker más que añadimos a la colección. Bueno, la verdad, llevo jugando dos días y a lo mejor de 15 un ranked que habré jugado estos dos días, 15 y por tirar muy arriba, yo creo que incluso 10. Es que menos de 10. Yo creo que llevaréis 7 un ranked o así en estos dos días. 4 partidas. Han sido 3 partidas con hackers, tú. 3, 4 partidas con chetos, ¿eh? Qué absoluta barbaridad. En un ranked, ¿eh? Que en un ranked no ganas nada. En un ranked está la gente que o quiere subir nivel o simplemente quiere pasar el rato, ¿vale? Literalmente, tipo, no te vale para nada estar en un ranked. Simplemente para subir nivel, para poder jugar ranked o para pasar el rato y ganarte unas chapas o lo que sea. Ya está. Es simplemente eso. Entonces, no sé, la verdad, no sé. No tengo ni idea. No me quiero imaginar cómo están las ranked. Entonces, tío, no sé si me va a dar la opción de reconectar. No. Esto es porque, no sé por qué es, pero literalmente eso. Nos ha echado la partida y no podemos volver. Yo ahora mismo, si le doy a buscar una nueva, y aparte, no me va a salir esa penalización. Para que vosotros os hagáis una idea, la penalización no me va a salir nunca. Pero yo ahora mismo, si busco otra partida, me va a buscar una nueva. Me va a buscar una nueva y esa ha desaparecido. Esa partida en el mapa de banco. Así que nada, gente, dejadme abajo en los comentarios si esto os ha pasado alguna vez. A mí ya hoy esta mañana me ha pasado dos veces. Y encima han sido contra dos hackers. No sé si tiene algo que ver. Pero bueno, espero que os haya gustado. Like, suscribiros y agradecer. Y nos vemos en la próxima. No hay mucho más que añadir, amigos. La verdad que está complicado el tema con los hackers en R6, la verdad. Pero bueno, veremos a ver cómo avanza esto. ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!